Se cubre la fuente de la Cámara de Diputados. En la mañana de hoy, nosotros cumplimos la irracionalidad del PRM ante el evento de que ellos querían aprobar un proyecto de resolución de un préstamo de 300 millones de dólares, absolutamente, en el cual nosotros como bloque solicitamos que el mismo pudiera volver a comisión. Habían 105 diputados presentes, 105 diputados presentes que están ahí. Del PLD, restenle 35 mínimamente, quedan 70 diputados. Para aprobar cualquier iniciativa se requieren 96 votos. Por lo tanto, esta aprobación que el Ministerio de Hacienda se cohiba de accesar a cualquier propuesta ante el organismo que tiene que ver con el financiamiento, pues nosotros vamos a levantar una acción de invalidez, de inconstitucionalidad sobre la base de esta supuesta aprobación. El PLD con el PLD no se juega, que no se juega. Esto fue un mamotreto, traerlo aquí fue un mamotreto, y nosotros no vamos a tolerar que sobre la base de la democracia se le cercenen los derechos a los partidos como el PLD que está... Un abuso, un abuso, un abuso. Y dicen que todos los pagados y todos los pagados y todos los pagados de pieza. Menos 35, mínimamente 35, que ha habido presente, si restan eso cada 70. Para aprobar cualquier cosa se requieren 96 votos favorables.